Mierda, mierda, tornado táctico, eh, solo los expertos en Clash Royale sabemos tirar estos tornados, pero... A ver, quiero ver el salto del tigre que hace ese MK ¡Ah, claro, sí salta! ¡Ah, lo salvaron! X37, chaqueteo mi mente y se me vienen las ideas Chaqueteas la mente Ese protip no me lo sé yo, bro ¿Cómo se chaquetea una mente? Oye, esto servirá de algo Oye, wey, 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 wey Mierda Gente, hay que meterla toda ahí, eh Por favor No, no ¿Por qué seré tan... ¡Uy, ay, ay, ay! Eh, pero, pero, péguenle ¡Eh, eh, eh, eh! Espera No, máquina, eh, eh, bro No tengo nada No No me daba para veneno El tornado era a torre, no al centro de la zona No, bro, ya lo sé Pero el tornado era para la bandida porque pensaba que pegaría a torre Por eso quise tirarle tornado a la bandida, bro Porque me tro, me troleó Llegué tarde Yo que iba a saber que la torre... ¡Ah! Va a tomar por culo Eh, aquí están los inteligentes comentaristas El tornado era terrible Ñe, 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 ñe El veneno andaba bien bonito a dos, no, bro Vamos a ver, Mariano Vamos a ver, gilipollas Mira mi elixir, cachorratón ¡No tengo elixir! ¡Tengo que defender! ¡Coño! El mago ese fue una mierda La verdad, era Haulant Bro, quería hacer tiempo Pero no me dio... Y ahora ya no tenía elixir No tenía elixir para el veneno Ahí tenías para veneno Bro, no me toques la polla Me estás cabreando ¡Un saludo! Me estás cabreando ¿Por qué tiraste ese mago a lo loco? ¿Pero cómo que a lo loco? ¡Para que no pegue la máquina! Mariana, que el veneno no es que lo tires y haga el daño al instante Que tarda una milésima de segundo ¡Me cago en la puta, tío! Bro, si yo me pongo ahí a tirar veneno La máquina pega antes También te digo que la máquina necesitaba dos golpes Creo que de uno no me la tumbaba Pero, bro, en ese momento tan escritrofénico De prisa, de partida Pues yo no me paro ahí A pensar que estaba dos golpes en mi torre Que sí estaba golpe de veneno Pero la máquina pegaba antes Mariano, que no te enteras Que la máquina pegaba antes Y yo qué sé si la máquina me quita 298 o no No sé, no me he fijado ni en la vida que tenía mi torre No quitaba eso A lo mejor sí me daba tiempo Pero Mariano, tú eres muy bueno, bro Tú eres muy bueno Tú eres un jugador que ha llegado a 3.000 copas Y te la meten por el colo todos los días Y sabes pensar mejor que yo Porque vas con esa felicidad todos los días A mí, como no me metes nada Que estoy a dos velas Pues me toco los huevos Y tengo que manquear en Clash Royale ¿Cómo te lo tengo que explicar, tío? ¿Cómo te lo explico? Joder, qué pesado eres De verdad Están los huevos ya del Mariano este de mierda, bro Os los regalo, bro Un, dos, tres, cuatro ¡Predi! Pides si gano cinco partidas seguidas Prometo jugar mejor Mariano, ábrete un only Para ver esas nalguitas peluditas sudorosas ¿Tú qué sabes si le suda o lo tiene limpio, bro? Qué asco ¿Tú qué sabes si se depila o no? Mierda Mierda, mierda, mierda A la mierda ¡Qué buen tornado, bro! Para llevarme todo por ahí Menos al globo, bro ¡Soy buenísimo! Bro, no me gusta la jaula del Fortue Es una mierda ¡Soy buenísimo, bro! En este juego, de verdad Yo creo que ya es mi fin aquí en Clash Ya es mi fin en Clash, bro Hagan press y gano cinco partidas Procede a perder la primera en Liga 5 Oye, el tornado del rival también Creo que ya Perdí la fe por la humanidad Marcos de 1874 barra baja Jeje, cheers Ya van dos tornados del Experto en Clash Royale Reacción a Ay, 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 ay Me duele al mear As, 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 as Es verdad, bro Experto en Clash Royale Vamos a ver Creo que confundes La palabra de Experto y pro player O sea, ser experto Y entender del juego No quiere decir que Que seas aquí Mohamed like ¿Vale? Puedo cagarla y perder La realidad es que llevo Siete o ocho años Jugando del juego Y sé bastante del juego, bro Lo mismo soy más experto que tú No me toques los cojones Que porque esté en una mala racha En decadencia De tener pocas ganas de jugar Y no tomármelo en serio Pues no quiere decir que No sea un experto en Clash Royale No confundas Experto Con Con ser bueno O ser malo No me toques los cojones Chicos, vamos a jugar Colen, ya me cansé Hagan predi De si gano Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis partidas seguidas Me pongo Colen Colen y ya gano Automáticamente, bro Sí Cadena de biberón 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 Para acabar en Mariano Acabemos todos en Mariano No, no voy a hacer movimientos raros Que luego me sacan un TikTok Y ese tornado de mierda, bro Vale Me consuela que el rival también es manco, bro Mariano Deja de decirme experto en Clash Royale, bro Tengo mejores acabadas que tú Y en el top también Saludos Asumo daño, bro Mago y bocarrea, bro La defensa Demuéstralo abriendo la boquita, bro No Mariano, ¿cuál es tu mejor temporada? Mariano ¿Eh? Cuando me superes Puedes hablar Gilipollas Un saludo Paso aquí de pro player ahora, eh Paso aquí de pro player Pro Te llamo pro en Clash Royale Quieres una partida Chupala tú, bro Chupala tú Ay Calla, tontazo Un saludo Yeah X37 Menos mal eres experto, bro ¿Te imaginas si fueras un matado de mierda? Mira, mira, mira como me coja el MK y todo Soy un puto experto, cabrón Soy el puto amo, cabrón Te pensarás tú que no, mira Mira, 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 mira Vacío táctico Para cargarme esos bats Te has quedado loco, eh Te has quedado fli... Ay, 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 ay Te has quedado flipa ending Mira, mira, bro Como me cargo al ariete ese Mira, 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 bro Mira, bro Casi la tengo ya Solo aquí tirar Bombardero aquí Solo aquí defender con jaula Mira lo que increíble, hermano Solo aquí hacer Tornado tractrico Ahí está bien, bro Un mago táctico Y pa' casa Y pa' casa Mierda Experto en Clash Royale, bro Mira, 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 mira Qué buen tornado, eh Parece Rockstar, bro Qué buena flecha, bro DJ ¿Qué? Soy buenísimo, cabrón Mira qué tornado Tornado nivel experto, bro A Pito Me he cargado a esa, bro Irving 505 barra baja Cheers X37 A los gatos le hacemos Y a los perros le decimos Ven, Mariano Que voy a acabar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, 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 uy No, porque le tira habilidad A una Valkiria Evo Experto en Clash Royale, bro Experto en Clash Royale, bro Ay, bro, bro Ah, no pasa nada Está controlado, golem Jejeje Ah, mira Vamos pa' adentro Vamos a hacer el ñaca ñaca Mira, 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 mira Mira, pelotudo Mira Mira, mira, pelotudo Mira, 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 mira Pelotudo Mira, mira So tiny todo, bro Mira el tornado táctico Para alejar a la Valkiria Para que no me mate al mago Y ahora le tiro la habilidad Y pues el mago eléctrico No contaba yo con él Pero mierda Y ese bombero ha sido sin querer Y esa jaula llega tarde, bro Pero es que soy experto en Clash Royale Entonces me lo puedo permitir Jejeje No lo puedo permitir Cacho cabrón Qué buen espíritu táctico Y el rival, la verdad Hostia Tornado táctico Bien, bien, buen, buena, buena Bien Bien, bro, bien Bro, bro, bro Golem al puente Porque soy experto Soy experto de confianza Creo que la cago La cago parda Ah, no Espera, espera Espera, espera Eh, jaula Eh, dale No No, no te creo, bro No, no te creo Bro Bro, bro, bro Bro, bro Bro, yo te juro que Era experto, bro En mis tiempos Mira, mira, mira Mira Mira, te lo prometí Que yo era experto En mis tiempos De Clash Royale Claro, mira, mira, mira Mira, mira, mira Bro, te quedas loco Eh, lol, lol He ganado, bro Partida nivel Dios, eh Partida nivel Good, good, good Very, very good Bro Uh, uh Mira, experto en Clash Royale Asumimos daño, bro Asumimos daño No pasa nada Solo aquí asumir un poco de daño Un saludo Ahora, polenadita, tico Claro, claro X37 Ser experto en Clash Royale En 2024 Es un insulto A mí me daría vergüenza Presumir eso Bro Yo no presumo Nada, bro Y tú que has conseguido Flipado, eh Tanto que hablas Tú que has conseguido En tu vida, eh Colo Yo al menos soy experto En Clash Royale No sé tú Gilipollas Un saludo Que es para ti pecar Con tu abuela Cuéntanos Que no me he enterado Ah, estoy estirando la pata Porque Ah, me duele No, eh No sé Estoy recansado, bro Mierda Mierda Tornado táctico, eh Solo los expertos en Clash Royale Sabemos tirar estos tornados Te lo juro que no lo he hecho a costa Te lo juro que no lo he Era sumir daño, eh Bro Ha sido el cerdo Que me lo ha desviado, bro El cerdo me lo ha desviado, tío Yo pensaba que iba a salir bien Ese tornado Puto cerdo Gole Ah, bro Bro Mira, solo hay que hacer un mago Ah, es que tiene choza No llego en la vida No llego ya, eh No llego ya, bro Por muy experto que sea Mira 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 la criatura Mira 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 Claro Claro Claro, bro Claro Tócate los huevos Tócate los huevos Cabrón Ah Míralo el chocero Asqueroso De turno Puto chocero De mierda Puto chozas Ojo Ojo Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Gente Habilidad 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 Eh Si, 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 si No verdugo de mierda Carguenselo 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 Si No 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 Si duraba mala partida La ganaba Porque soy experto en Clash Royale Pero no he podido mostrarlo Porque Porque El juego está mal hecho El experto dice que es culpa del juego Porque está mal hecho A día de hoy